...el caballo frente a la plaza, la que antes se ha montonado La reina del pueblo, llamada Ardenia, al verla la me ha gustado Y por borrarla con pistola en mano, el alma que es un caballo Pero era un bello Cuando iba mi cordón Se fueron cayendo, rodando y rodando Y así se mataron con todo el caballo